15 ciclones sobre el océano pacífico y atlántico podrían convertirse en huracanes, aseguró José Llano, áreas jefe de proyectos de hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. ¿Dónde se pudiera formar o dónde pudiera impactar? En este sentido nosotros, por eso a partir del 15 de mayo, que es cuando se inicia la temporada de ciclones en la cuenca del Pacífico, la Comisión Nacional del Agua ya cada vez hace más frecuente sus monitoreos meteorológicos para en cualquier momento que se desarrolle algún sistema, irlo siguiendo. De tal forma de que una vez que se desarrolle y alcance una categoría ya de ciclón tropical, que puede ser desde una onda tropical, una perturbación, una tormenta tropical, en ese momento le damos seguimiento y empezamos ya a hacer los pronósticos e ir dando un seguimiento de cuál es su posible trayectoria. Y es hasta entonces cuando ya podemos empezar a emitir algún aviso, alguna alerta, si en dado caso pudiera tocar algún territorio, en este caso en la cruzana. De manera tentativa se ha dicho que dos ciclones pudieran... No, no, o sea, mira, año con año es lo mismo, año con año se dice que ahora sí vienen dos para Veracruz, que ahora vienen cuatro, no, no se puede saber, o sea, lo único que podemos saber es cuántos pudieran formarse, cuántos. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve precisamente para ver qué tan activo va a estar el océano, o sea, este año va a estar muy activo, ojalá y ninguno de estos nos toque, y que ponle que el pronóstico se cumpla, que se forman los 15, pero que ninguno nos toque. Sí, aproximadamente, mira, los pronósticos nos tocan a nosotros entre cada tres, cada cuatro años, más o menos, esa es la frecuencia que nos tocan de manera directa. Lo que sí es importante es que no necesitamos un huracán para inundarnos, basta, basta con que a veces se presenten las frecuentes ondas tropicales, que son sistemas que entre uno y otro se separan unas 72 horas, hay ocasiones que hay trenes de estas ondas tropicales, y el paso sucesivo de ellas, como situación en lluvias significativas, y consecuentemente alguna inundación. El comienzo de la aparición de los huracanes en los océanos iniciaron desde el pasado 15 de mayo, de acuerdo con los informes que dictaminó la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a tomar las medidas necesarias. Informando para El Mundo TV, Jorge Hernández. ¡Gracias!